¡Vamos! Porque es un sentimiento que me hace enloquecer Y vamos, verdor, la vuelta quiero dar Cantar con mis parceros y juntos se seca ¡Vamos! ¡Vamos nacional, de viña de tal! En la buena y la mala voy a estar ¡Vámonos, verdor, la vida! Dejen todo en la cancha ¡Esa es tu tribuna en canal! Eso de ser el verde No se puede entender ¡J och och! ¡Gol! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!